Más movilizaciones esta vez contra la llamada ley Mordaza. Sobre un centenar de personas han concentrado esta tarde para pedir la derogación de la ley de protección de la seguridad ciudadana. La protesta se ha repetido en varias ciudades españolas y está convocada por la plataforma No Somos Delito, que aglutina más de 100 colectivos como Greenpeace o Amnistía Internacional, entre otros. Todos estamos expuestos a esta ley, todos podemos ser víctimas de esta ley, de la arbitrariedad, de la subjetividad, de cualquier policía, cualquier juez. Lo que supuso estos tres años de aplicación fue una restricción abusiva de la libertad de reunión pacífica, la libertad de información y la libertad de expresión. Multas, compañeros con condenas pendientes de entrar en la cárcel, periodistas a los que se les ha aplicado también la ley Mordaza y que tienen ahora juicios pendientes.